¿Qué es la Corte Suprema? ...a esa instancia y no sólo brindar las explicaciones del caso, sino poder acompañar, como cualquier persona que se ve envuelta en un proceso, las pruebas que hagan a fortalecer mi parte. En lo que hace al delito de amenaza que se me está atribuyendo, quiero señalarles que con mis cuantos años en la justicia, casi 25 años en el Poder Judicial, conozco medianamente bien cuando una conducta es social y cuando deja de ser social y se convierte en antisocial y merecedora de un castigo. Por lo tanto, sé conducirme, creo hacerlo con toda corrección. Eso es lo que hace al delito puntual de amenaza. Quiero llegar a la instancia correcta para poder ofrecer toda la prueba que respalde mi postura. En lo que hace puntualmente a la imputación de la conducta sexual que ayer mereció distintos comentarios, quiero señalar que a mí no se me ocurriría jamás preguntarle a ninguno de ustedes qué es lo que ustedes hacen en un cuarto con otra persona. Un segundo. Y luego, quiero decir que en lo que también se me está imputando de haber enviado a matar al señor que, bueno, dice, está dando esta afirmación, quiero decir puntualmente que deberían ustedes dirigirse al juzgado penal que está interviniendo, según me he enterado por ustedes mismos, a ver cuáles son las pruebas que obran a ese respecto.